Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes un gusto, un placer saludarles en esta mañana, en este programa Sembrando Esperanza. El día de hoy, martes, vamos a estar por acá desarrollando un nuevo tema con la psicóloga y coach de vida Ana Yensi así que de inmediato procedemos a saludarla acá en nuestro programa Sembrando Esperanza. ¿Qué tal Ana? Muy buenos días, tengan ustedes. Hola, hola, buenos días Florencio. Bueno, bendiciones en esta nueva semana y pues bueno, en las disculpas del caso, la semana pasada no pudimos hacer el programa y pues este debido a que no podemos mañana pues entonces lo adelantamos hoy martes con temas interesantes y pues dándole un homenaje al mes de la patria, de la libertad, de una independencia, pues vamos a hablar un poco de lo que es libertad a nivel psicológico y la independencia, la importancia de poder gobernarla, entonces de eso estaremos hablando hoy, Florencio. Muy bien, perfecto, antes de iniciar con el tema vamos entonces a estos importantes mensajes que tenemos por acá. Comidas rápidas y comida oriental Teriyaki Poas, una gran variedad de platillos de comida china y japonesa. Teriyaki Poas, 200 metros norte de la iglesia católica de San Pedro de Poas, horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Servicios press a los teléfonos 21-02-02-91 y 63-28-26-12. Teriyaki Poas, comidas rápidas y comida oriental. Restaurante Langosta Roja, marisquería de carnes a la parrilla en San Miguel de Naranjo, horario de atención de 11 de la mañana a 9 de la noche. Visítenos o haga sus pedidos hasta su casa al teléfono 24-5192-60. Restaurante Langosta Roja, en San Miguel de Naranjo. Muy bien, retornamos acá entonces a este subespacio, Sembrando Esperanza, y ya dejamos a la psicóloga y coache de vida Ana Perrocal para que ella nos dé todos los detalles acerca de este interesante tema. Así que, el espacio es suyo, la dejamos para que usted nos cuente. Gracias Florencio. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre la libertad, dando homenaje a este bicentenario que estamos celebrando este mes, todo septiembre, con respecto a la libertad. Y pues, bueno, que la libertad, ¿verdad? También dentro de nosotros, para nadie es un secreto, que es un valor y es un derecho, este, completamente concedido a puertas abiertas. Entonces, bueno, ¿y cómo es que nosotros a veces, pues, hay conducta? No solamente se expresa en la conducta, no solamente, este, se trata de una libertad física, a nivel psicológico, a nivel interno. Hay dificultad en poder adquirir esa libertad. Y, pues, entonces, ¿cuáles son? ¿Y qué es lo que me impide dar un paso con? ¿Qué es lo que me está limitando a mí esa libertad? Bueno, nuestros pensamientos es una fuerza increíble de nosotros mismos y, pues, a ver, nosotros, nadie tiene el control de nuestros pensamientos, solo nosotros. Entonces, tenemos que escoger muy bien nuestros pensamientos y dar alimento a los que los realmente nos liberen, nos sienta, nos haga sentir cómodos con nosotros mismos. Es parte de nuestra, este, fuerza interna, nuestro diálogo interno, que en repetidas ocasiones hemos hablado de eso. Y, pues, es muy importante. Así como hablamos con cualquier otra persona, expresamos nuestras opiniones, expresamos nuestros puntos de vista, nuestros pensamientos y, pues, ¿por qué no hacerlo a nivel interno consigo mismo para poder debatir qué es lo real y qué es lo irreal? Entonces, pues, bueno, por ahí podemos empezar. Como les digo, es un valor y nadie se lo puede quitar. Es una libertad propia. Nadie se la puede robar. No se le entrega a nadie tampoco. Que debemos de eliminar esos pensamientos de que es que el otro me dijo, de que la otra persona piensa esto y aquello de mí. Entonces, ¿qué es lo que yo me quiero dejar para mí? Nuestras cárceles internas a veces son más poderosas que lo que las otras personas simplemente manifiestan su punto de vista en base a su experiencia, en base a lo que ha vivido, en base a su dolor en muchas ocasiones y hasta en base a su propio miedo. Entonces, alimentan. Si nosotros seguimos comprándole a los demás culpa, miedo, etcétera, entonces estamos fortaleciendo los barrotes de las cárceles internas. Entonces, Florencia, sí es un tema en el que gusta mucho porque nos cuesta darnos cuenta de cuáles son esas cárceles, de cómo las estoy alimentando día a día. Hay pensamientos, hay dichos, nuestras acciones dicen mucho de cómo nosotros tenemos percepción de ciertos temas. A ver, cuando reaccionamos ante una opinión de culpa, ante una opinión de miedo, entonces si reaccionamos y lo interiorizamos y lo dejamos y le damos cabida en el pensamiento y lo seguimos rumiando y lo seguimos rumiando, lo seguimos alimentando, pues entonces estamos alimentando, ¿verdad? Los barrotes de las cárceles internas. Es el miedo, es la culpa, a ver, son infinidades de, dependiendo de nuestras experiencias y dependiendo de lo que estemos viviendo en ese momento, en nuestro trabajo. Se nos limita a veces, pues sí, hay reglas, hay reglamentos que seguir, indudablemente, como en todo trabajo, en todo el centro educativo, pero tenemos esa propia libertad que podemos expresarnos de una manera muy respetuosa, de una manera cordial y empática con los demás. Entonces, si logramos tener esa combinación, pues en realidad entonces estamos trabajando con nuestra propia libertad, con nuestros propios pensamientos que son irreales y, pues bueno, hacemos ese debate. ¿Qué pasaría si expreso tal cosa? ¿Qué tal? ¿Qué pasaría si me animo a hacer lo que siempre he querido hacer? Esa voz interna que me llama, qué sé yo, a ir a un viaje, a escribir un libro, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me impide? ¿Quién? Si yo estoy escribiendo, son mis propios pensamientos y es mi letra, ¿quién me lo impide? ¿Quién me lo está impidiendo? ¿Qué vaya a hacer o no ser? O que ese viaje que quiero hacer, que ir a explorar, que es riquísimo, las experiencias nuevas, alimentan el alma, alimentan el espíritu, el cuerpo con nuevos alimentos, es algo riquísimo, que yo lo recomiendo muchísimo para el que tiene la oportunidad, este, cambiar esas percepciones de que no solamente en nuestro país, ni tan largo, en nuestra propia casa se piensa y se actúa de cierta forma. Entonces, es romper con esas barreras, romper esos, esos destructos que muchas veces la misma sociedad, este, le hemos dado la fuerza, digámoslo así, a la sociedad, lo hemos dejado alimentarnos, pero es constante y es muy invasivo, lo vemos, por ejemplo, con lo de la belleza. Nos encasillamos en un tipo de belleza, en un tipo de cuerpo, en un tipo de rostro, en un tipo de, porque hemos sido bombardeados constantemente de que un tipo de belleza es el ser delgada, en ciertas medidas, que las acciones del rostro deben ser así, que los brazos deben ser así, que las piernas deben ser así, entonces, eso me limita a una expresión, esa, esa libertad de poder ponerme lo que a mí me guste, de lo que yo me siento bien, con lo que a mí me satisface, entonces prefiero andar ocultando con tal vez unas ropas grandes, amplias, ocultando todas las virtudes y los atributos que muchos tenemos por complacer a una sociedad, entonces hay otra cárcel, hay otro estructo que hay que romper. La libertad se lucha, como en toda historia del mundo, es una lucha interna, y es constante, es realmente, como siempre les digo, de instruirse, educarnos, leyendo, ver ejemplos, ver estos videos donde me sirven como alimento a mis pensamientos, que me hacen ver que yo estoy en una percepción equivocada, las relaciones interpersonales son muy ricas y son variantes, y son variadas, en el sentido de que yo no, no es adecuado asistir o hacerme de una compañía constante, frecuente y casi que en verdad única, de personas que piensan igual que yo, entonces salirme un poco de ese núcleo, de ese grupo, pues me hace tener una visión más amplia de lo que son realmente, pues no hay ninguna verdad absoluta a lo que hemos estado diciendo, que es normal, es lo con lo que tú te sientas realmente cómodo, no estás violentando la libertad de absolutamente nadie, la libertad de los demás también pueden tener su opinión, pero yo tengo la libertad de decidir con cuál me quiero quedar, con cuál comentario, con cuál amistad, con cuál trabajo, con cuál colegio, en el sentido de que, al menos ahora que estamos en proceso, al menos yo, que estamos buscando secundaria para mí, pues bueno, para cambiar un poco lo que es el ambiente, o buscar otras diversidades, siempre resguardando la integridad, ¿verdad? Siempre buscando, pues por supuesto, la seguridad de nuestros hijos, y pues por supuesto participándolos a ellos, porque, mira, hay cierto colegio, van a tener un open house, etcétera, entonces participarlos, porque es sumamente importante sembrar en ellos también su propia autonomía, su propia libertad, y escuchar sus opiniones, sumamente importante. Se puede negociar, a ver, los adultos tenemos la experiencia, tenemos un poco más de conocimiento, pero los que van a estar ahí son ellos cuatro, cinco, seis años, siete años, entonces va a ser, y es una etapa completa de este, de su vida, que va a ser muy marcada, para bien o para mal, entonces, también dentro de nuestro derecho de la libertad, es concederle a la otra persona una libertad, a ver, en una relación, si la otra persona no quiere estar, pues bueno, se le conceda la libertad, se le respeta, aunque sea doloroso, pero es una decisión muy personal, a ver, si me quiero ir de una iglesia, porque realmente no me siento cómoda, bueno, hacerme yo mismo, estructurarme una lista de cuáles son en todo, ¿verdad? Cuando voy a aceptar un trabajo, cuando voy a empezar una relación, cuando tomo nuevas decisiones, me planteo cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas posibles, ¿verdad? Porque no tenemos una bolita de cristal para entender, para saber qué es lo que va a suceder al principio, entonces, siempre dentro de las desventajas que no se me violente mi libertad de expresión, mi libertad de pensamiento, mi libertad de poder, este, del atuendo de una manera respetuosa y decorosa, que no se me violente de que tengo que andar con el cabello siempre corto, que tengo que, etcétera, que tengo que andar con un atuendo que no me guste, pues, entonces, todo eso dentro de la autonomía, dentro de nuestra propia personalidad. ¿Por qué pasa? ¿Por qué tocamos el tema de esto? Florencia, porque muchas veces, y yo lo he tocado en varios programas, más que todo en una generación como la de nosotros, bueno, que ya muchos tienen trabajo estable y pues que no se animan, ¿verdad? a hacer un cambio laboral por muchos temores, etcétera, porque así fuimos criados, ahora, hay demasiado, en toda una revolución, en todo lo que estamos viviendo ahora con respecto a pandemia, con respecto a tecnología, que es una revolución de pensamientos, una revolución también que lleva a conductas. ¿Por qué lo toco? Porque definitivamente es una crianza completamente diferente a hace 30 años, 40 años atrás, porque tenemos más, más herramientas audiovisuales que alimentan mucho, ya sea para bien o para mal. Y hoy en día, así es, hoy en día, esos cambios, más de uno los ha tenido que hacer obligados por esta pandemia, así que nuestra libertad se ha visto también un poco afectada, a veces, a veces, por este tipo de, 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 ¿qué podemos decir? De, 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 de cosas que... Un tipo de nuevo, de modo de vida, nuevo. Este nuevo modo de vida que ha tenido que, que venir a, a cambiar ciertas cosas, que eso, este, como dice usted, son cambios en nuestras vidas, que, este, para nuestra libertad de, 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 de hacer cosas. Definitivo. Pero sí, este, hay un balance, ¿verdad? Acuérdate que también soy personal de salud, al menos de enfermería, y soy muy pro vida. Y pues, bueno, por eso se aboga también, y como parte del derecho a la salud mental, es que nosotros estamos aquí, insistiendo en temas como este. A ver, estas limitaciones, que realmente es muy material, las limitaciones, y pues que llegan a perjudicar nuestro ser, nuestro, nuestro interno, nuestro yo, porque, ya, y no nos, no se nos permite una libertad de poder, ¿verdad? Es, es una convivencia, ya llevamos dos años, siempre lo he dicho, el ser humano es completamente adaptable a cualquier situación, pero siempre lleva unas repercusiones psicológicas, que si no se trabajan, que si no se generan, este, como las emociones, si no se llegan a generar de una manera adecuada, pues sí, pueden haber resultados catastróficos, como se habló al principio de, de, de este programa, ¿verdad? Donde no se manejan, no tengo con quién conversar. A ver, yo tuve una persona en la que era extranjero, y cero familia, ahora lo que es el confinamiento, porque al principio era un confinamiento completo, y donde no hay familia, donde se le mueren familiares, fuera de este país, fuera de su alcance de poder viajar y acompañarlos. Entonces, sí, había que hacerle un acompañamiento, porque en realidad sus, sus cuatro paredes no le ayudaban a pensar de una manera clara. Su trabajo era el único escape, pero no era con personas, era directamente con una computadora. Entonces, sí hubo que hacerle un acompañamiento virtual, fuera, y, bueno, llegamos hasta orar y pedirle mucho adiosito. Ustedes saben que al menos soy muy creyente, y pues llegar a pedirle hasta adiosito de que le dé fuerzas, porque también era una persona muy creyente. Y pues, en ese confinamiento, que pasa de ser físico a lo interno, a lo psicológico, porque no puedo hacer otra cosa, bueno, hay que aceptarlo. Entonces, es lo que hay, es con lo que podemos trabajar, es con lo que hay que salir adelante, indudablemente, y tenemos esa capacidad. Solamente que muchas, algunas personas con un poquito más de ayuda que otros. Entonces, y sin olvidarnos de la población infantil, ¿verdad? De lo que era, bueno, ya, entonces se busca la creatividad de las mamás, ¿verdad? Con hacerles un ambiente en el hogar de un playground, ¿verdad? Un pequeño parquecito en la casa, infinidades de actividades, de no dejarle completamente, de legarle a la tablet, a la televisión, toda la responsabilidad, crianza, porque de ahí es donde vienen los pensamientos irracionales por montones, ¿verdad? Donde creen en una fantasía, que está bien, dentro de su infancia la fantasía es ideal, es ideal. Y si lo vemos en edades, pues, bueno, desde los dos hasta los seis años es ideal una fantasía, algo en lo que aferrarse, en un cuento, en un ambiente mágico, es ideal para un crecimiento y desarrollo. Siempre puede hasta manejarse de una fantasía con un poquito de relación con lo real, como por ejemplo que si hubo, que si solamente mi familia ni mamá, pues, bueno, hay un castillo, hay una reina, y pues una princesa o un príncipe, cosas de esas. Es fundamental, pues, para sobrellevar. Y es ahí donde muchos de los adultos hemos perdido esa capacidad. De perder la magia, de caer siempre en lo real, en caer siempre en lo que estoy en un hueco sin salida, etc. ¿Verdad? Es donde perdemos esa capacidad de imaginación y de fantasía. Un día de esto estuve, de hecho, en una charla con mi hija, tiene 12 años, y realmente ella me expresa y me enseñó donde definitivamente tenemos que tener una pequeña fuga dentro de nuestra cabeza en la que si quiere participar la imaginación, si quiere participar la fantasía, ese es un pequeño escape, una liberación de estrés riquísima, porque yo a veces, bueno, soy sincera y me encanta, tengo hijas y tengo sobrinas, y entonces hay que estar constantemente, tengo pacientes niños, hay que estar constantemente metidos en lo que es un tema de fantasía, de imaginación, de magia, ¿verdad? ¿Quién no? Es el niño interno que sale a flote muchas veces a salvarlos. Entonces es ahí donde esa pequeña fuga, yo lo siento también, que ver películas de niños riquísimo, hermoso que esté Disney, que etcétera, ¿verdad? Los que no tienen hijos, pues yo los invito igual a que lo hagan y empiecen a activar esa pequeña fuga de imaginarse como este, muchos de, qué sé yo, me pongo como los zapatos de los hombres, qué sé yo, imaginarse que están allá en el estadio, no sé cuál, siendo el mejor deportista, futbolista, etcétera. Soñar no cuesta nada, es gratis, este, y es parte, como te digo, es una fuga, de liberación de estrés. Aparte que activa nuestro niño interno, que es este, no hace falta completamente asesinar a ese niño, porque muchas veces llega a flote, como les digo, rescatarnos de este mundo tan real, de una actualidad, de una pandemia tan real, que si nos vamos a todo lo real, entonces realmente vamos a ver un túnel sin salida, porque nos vamos a meter cada vez y nos vamos a adentrar cada vez en ese túnel y cada vez más oscuro. Otra herramienta que puede ser, pues sí, aparte de lo juego, la imaginación, puede ser solo, puede ser, a ver, como les digo, nadie me roba a mí, acostarme o recostarme de 10, 15 minutos, y en ese, en ese 15, 10 minutos, imaginarme que soy, verdad, no sé, alguien que siempre he querido ser, cualquiera. Nadie me roba a mí eso, es parte de mi libertad. En el trabajo, en mi tiempo, obviamente, tengo espacios para, para tomar café, para almorzar. Si me sobran esos tiempos, pues, algunas prefieren dormir, o a recostarse, otros prefieren ir a, a qué sé yo, a caminar, fuera de, de, de las cuatro paredes, tienen esa opción. Los que están en la casa, pueden sentarse a ver una pequeña serie, o lo que sea. Dentro de eso, realmente no, no hay mucho costo. Si nos ponemos de que, ay, qué rico que ir a viajar, que sí, veamos imágenes, a dónde quisiéramos viajar, a dónde, qué es lo que sueño con tener más adelante, si estoy emprendiendo, si estoy trabajando, si estoy ahorrando, tengo la posibilidad de ahorrar, porque, este, sueño con mi casa, pues, buscar imágenes de la casa de mis sueños, de cómo lo planeo, cómo la planeo adquirir, cómo lo, lo planeo construir, se la voy a construir, del viaje, el viaje soñado, fotos de eso, y hágase un collage, un collage en una pared, este, donde usted constantemente lo esté viendo, y esté aportando, cada día, unas ideas, eh, mira, no, este techo no me gustó para esta casa, vi mejor, la de esas a que gustó, vi mejor, entonces, puedo recortarle el techo a la casa, entonces, eh, retomando, verdad, de parte de lo que es gobernar tu libertad, gobernar tu independencia, eh, es realmente aislarme, que antes estábamos muy consumidos, en pelotas de personas, en pelotas de, de gente que tal vez eran tóxicas, o que no me sumaban nada positivo para mi vida, entonces, eh, aislarme, y empezar a vivir conmigo mismo, y empezar a estudiarme, así como estudiamos a las otras personas, así como a veces hasta criticamos autocriticarme, de una manera constructiva, para mejorar, la idea es buscar siempre, la mejor versión de uno mismo, entonces, si yo tengo ese tiempo, de verdad, o tenía ese tiempo de poder criticar, y analizar, y estudiar a las otras personas, entonces, ¿por qué no lo hago conmigo mismo? ¿qué es lo que, qué es lo que quiero cambiar? ¿qué es lo que me gustaría a mí, modificar? El cambio, nosotros no lo decimos mucho en términos, porque el cambio, verdad, es como, voy a cambiar este paquete de galletas por otro, verdad, no es así tan fácil, no es así tan sencillo, entonces, lo que nosotros trabajamos es con modificación, modificación de conducta, modificación de pensamientos, detectando los pensamientos irracionales, contrastándolo con pensamientos positivos, conductas, ay, este, me exalto, me decía una persona un día de estos, ay, es que yo le dije a aquella persona, y es que aquel, bueno, para nada, que tacataca, entonces, esa es una manera de modificar, esa es nuestra manera de, de cómo hablar, leo también, la expresión de las personas, cuando yo, cuando hablamos así, cuando nos expresamos así, entonces, ese detalle, verdad, entonces, stop, verdad, aquí hay que tener un alto, porque, algo estoy diciendo, que a la otra persona, le está chocando, entonces, hacerme ese autoestudio, y pues, irme modificando, irme conociendo, qué es lo que realmente me gusta, porque no, este, tomarnos ese tiempo, verdad, de, de, hacerme una lista, estudiamos, cuando estamos siempre con una pareja, lo estudiamos, por arriba, y por abajo, por el derecho, y al revés, verdad, de cuáles son sus gustos, de cómo es su sonrisa, de cómo, cuál es su película favorita, nos concentramos mucho en eso, entonces, ahora estoy sin pareja, pues, entonces, me voy a hacer novio, novia de mí mismo, voy a detectar cuáles son mis gustos, cuál es mi película favorita, en realidad, es la que yo le decía a la otra persona, la voy a ver, o cuál es el género de películas, que a mí más me gusta, cuál es el corte de cabello, porque yo antes, tal vez, lo tenía así, porque la otra persona, me decía que prefería verme así, pero, cuál es realmente el gusto, que yo tengo, qué opino de mi cabello, de qué colores, no, yo me lo tenía, porque la otra persona, lo decía así, o porque estaba de moda, entonces, eso lo de moda, llega a cortarse, con esto de pandemia, y se empieza a crear una moda, de qué es lo que realmente, me gusta a mí, y empezar a trabajar en eso, hacerme autorregalos, mira, no recibí, qué sé yo, una, me encantan las rosas, entonces, me voy a autorregalar una docena de rosas, porque me encanta decorar, este, mi casa, con luces, qué sé yo, entonces, pongo ejemplos, pero, es una idea, de que si, lo interiorizamos cada uno, pues, alrededor, de nosotros, nuestra casa, nuestra conducta, nuestros pensamientos, entonces, hasta nuestros gestos, llegan a modificarse, de una forma muy bonita, y esa modificación, donde yo antes señal, perdía, yo tenía el seño, siempre muy producido, y entonces, ya yo veo, y tengo un panorama, de los gustos, y yo, eso también lo he ido, modificando, en mi propio hogar, pues, porque quiero estar, quien no quiere estar, en una habitación, agradable, donde yo estoy, la mayoría del tiempo, si estoy al frente de la computadora, coloco una rosa, coloco una foto, del carro, coloco una foto, de la casa, de mis sueños, etcétera, algo que me motive, algo que, hay personas que, son más espirituales, y se ponen, una estampita, de la virgen, una estampita, del santo, de no sé quién, un salmo, etcétera, algo que me motive, algo que realmente, me haga sentir, cómodo, en mi ambiente, del hogar, laboral, conmigo misma, entonces, ahí es donde yo me gobierno, ya yo no me estoy poniendo, a disposición, verdad, de los demás, de lo que digan los demás, ya yo entonces, visto como me gusta, siempre, bueno, respetando las reglas, verdad, que sé yo, del trabajo, y si estoy en la casa, pues, me visto como me guste, ando con el cabellón, el color de cabello, que realmente, me va, o con el que me siento cómoda, con el corte, la camisa, que siempre me ha gustado, que la favorita, que me la pongo, tres días seguidos, bueno, a los tres días seguidos, y después a lavar, etcétera, verdad, siempre manteniendo, como digo, siempre, este, el gusto de cada persona, es realmente respetable, y pues, como les digo, ya en el momento, en que se pueden aceptar visitas, o ya aceptas visitas, pues, bueno, entonces, ya vas a empezar a recibir, y esa misma, ese mismo ambiente, de paz, de tranquilidad, de armonía, porque me acepto yo mismo, porque estoy bien, y tranquilo, y en paz con mis pensamientos, porque estoy en paz, con mi presencia, que estoy bien, conmigo físicamente, he trabajado, con la satisfacción, de que he trabajado, día a día, poco a poco, en la modificación, de mi conducta, en una conducta, en la que soy, verdad, más, más empático, con los demás, que soy más agradecido, más humilde, etcétera, o hasta solidario, con las otras personas, entonces, esto, esto, disculpa, y esto se trabaja, día con día, no, no precisamente, una sola ocasión, sino que, es un proceso, se va trabajando, poco a poco, y se van obteniendo, esos resultados, a corto, mediano, o largo plazo, a ver, es como, esculpir, una escultura, nadie lo ha hecho, en un solo día, como lo quieras, verdad, si es una escultura, imagínate, como una escultura, está lleno de barro, está lleno de piedras, está lleno de todo, en verdad, ese, ese exceso malo, o eso, yo digo que, la maldad, yo lo voy a decir así, en palabras, muy sencillas, la maldad, o la insatisfacción, o, este, el miedo, todos esos excesos, desfiguran completamente, mi entorno, mi presencia, desfiguran mi rostro, entonces, este, verdad, porque si ando y satisfecho, todo el tiempo voy a andar con la cara, que parece un limón, soy descuidado con mi apariencia, descuidado con mi aseo personal, con lo, con lo que expreso, no hay filtro, no hay empatía, entonces, todo eso, porque muchas veces estamos a disposición de lo que opinen los demás, porque aquel tiene el mejor carro que yo, porque aquella tiene un mejor vestido que yo, porque aquella se le ve lindo el corte, y a mí no, porque si yo me corto el pelo va a parecer un hongo, etcétera, verdad, paso autocriticándome, saboteándome, entonces, pero ok, porque no empiezas a trabajar, y a gobernarte, tú, tus propios gustos, tu propia personalidad, conforme, y acorde con lo que realmente te hace sentir satisfecho, y en paz, eso es fundamental, necesito crear a una persona, que yo ame, que yo, este, porque siempre les he dicho, esa es la primera persona que me, cuando me levanto en el baño, es la primera persona que voy a, a ver, este, a la primera persona que voy a sentir, a la primera persona a la que voy a peinar, a la que voy a vestir, y a la última persona con la que me voy a acostar, con la que voy a respirar, entonces. Y eso, eso es muy importante, lo que usted dice, bueno, tenemos un problemita ahí de audio, que se le fue el audio, no sé si, para que lo arregles por ahí, este, es muy importante eso, cómo nos veamos, este, exteriormente, pero también es muy importante, cómo uno, este, cómo uno se ve, porque, bueno, hoy, este, estoy escuchando, este, bueno, en esta semana, estoy escuchando un relato, ahí de, de un personaje, eh, costarricense, donde manifestaba, que por su trabajo, este, casi no se dedicaba tiempo a sí mismo, y que eso le llegó a afectar, hasta tener un quebranto de salud, y, y eso suele muy, muy a menudo suceder, que personas, eh, descuidan, cosas muy básicas de su persona, por, porque están metidos en el trabajo, eh, eh, en haciendo, eh, bueno, es bueno, este, tener esa, esa concentración, pero no descuidar, cosas básicas de la persona, porque ella lo, ella lo decía, que descuidó tanto, su vida, que se sentía, que, que reflexionó, y que, ella se sentía, que estaba como en otra vida, que, que no era ella misma, a la, a la persona que está, mirando en el espejo, y que, este, gracias a, a ese quebranto de salud, empezó a, a, a cuidarse un poco más, darle más importancia, a su vida, y no, sumergir, sumergirse tanto, en el trabajo, en otras cosas, eh, está bien que lo hagan, pero tampoco, sin descuidar la parte personal. pues bien por ella, bien por ella, siempre hay una, hay un momento, en la vida, en la que nos llega, a quebrar, ya sea, la salud, eh, la pérdida de un trabajo, pérdida de un familiar, y que nos sacude, que nos sacude, y que nos lleva a interiorizar, hay personas que, lo aceptan, eh, y desean, realmente luchar consigo mismos, desean mejorar, a ver, hay personas que yo conozco, que después de un infarto, decidieron tomar, riendas de una, vida mejor, en el sentido de ejercicio, autocuidado, verdad, y, porque somos testarudos, tendemos siempre, verdad, hacer, hallarnos, por lo que digan los demás, pasan mucho con las personas, las mujeres, que pasan en la casa, en la, en su casa, cuidando a sus hijos, que es un trabajo muy, muy, muy arduo, y, pues, pasan bajo la lupa, de los hijos, ay mamá, eso es del esposo, de su pareja, también pasa con, igual hombres o mujeres, eh, pasan bajo la lupa, de que no me gusta, que andes así, no me gusta, que andes, este, con ese cabello así, prefiero que te lo cortes, te quiero rubio, te quiero pelirroja, te quiero, entonces, se va perdiendo esa personalidad, se va perdiendo esa autonomía, esa libertad, se va perdiendo completamente, entonces, vamos, por la vida, en función de lo que nos digan los demás, familiares, etcétera, hay infinidades, entonces, un aplauso para las personas, que realmente, eh, ponen un alto, y, pues, bueno, bendito proceso, yo siempre lo he dicho, he pasado por muchos procesos en mi vida, como muchas personas, y al final, pues, del camino, eh, uno dice, bendito, bendito proceso, que me llevó hasta aquí, hasta donde estoy, porque sin eso no hubiera aprendido, no hubiese, este, entendido, que necesitaba un cambio, en mi vida, y a veces, ajá, y a veces, ese, bueno, ese, ese, ese cambio, eh, sucede, y a veces, la vida nos da otra oportunidad, para reorganizarnos, pero, sucede también, que a veces, es, no nos dan esa oportunidad, entonces, es importante, irlo trabajando, no esperando, que llegue ese colapso, para empezar a hacerlo, sino, irlo trabajando, desde antes, porque a veces, no hay segunda oportunidad, exactamente, y bueno, yo no sé si a ti, te ha pasado, a mí constantemente, con esto de la pandemia, te he tenido muertes, cercanas, entonces, te levantas, todos los días, dando gracias, definitivamente, te acuestas, todos los días, dando gracias, porque, el don de la vida, es verdad, es una bendición, a ver, cuántos años, tiene la tierra, de existir, cuánto tiempo, me toca a mí, estar en ella, no sé en otras vidas, pero al menos, en esta vida, me toca un lapso, entonces, yo decido, de qué manera, la actitud, la actitud, que yo tenga, ante el proceso, que nos toca enfrentar, la actitud, que yo tenga, con el trabajo, que tengo de momento, que es lo que hay, porque tengo que alimentar, a mi familia, etcétera, verdad, infinidades de cosas, entonces, la actitud, lo que a mí, realmente, me hace sobrellevar, y ser, distinguir entre los demás, porque, es ahí, donde decido, tomar las riendas, y decir, no voy a permitir, que esto, me perjudique más, decido, amar, o decido, odiar, decido, todas las decisiones, de esta vida, es lo que a mí, me va a llevar, al final, a sentirme, cómodo, el odiar, no me va a llegar, a hacer sentir mejor, pero igual, es una decisión, de la persona, he escuchado, personas, que definitivamente, se han refugiado, en el odio, para salir adelante, al fin y al cabo, como decimos, hay un quiebre, hay un quiebre, que nos va a llevar, a, hay un tope, en el que, ya el sistema, incompleto, de verdad, lo que es, la mente, el cansado, de estar odiando, y, el cuerpo, verdad, las acciones, que lleva al odio, ante a alguna persona, o cosa, al nivel del espíritu, es cansado, es cansado, entonces, si lo combatimos, con la alegría, con la paz, pues bueno, desarraigarse del odio, entonces, es un proceso, es un proceso, que ya sea, que la vida, se va a encargar, de darme, que yo me voy a cansar, de, de haber tomado, esa decisión, y decido tomar, un rumbo diferente, entonces, esos cambios, son los que realmente, me hacen crecer, como persona, me hacen crecer, y a llevar una mejor versión de mí, constantemente, día a día, con solo levantarse, y dar gracias, por todo lo que tenemos, empezando por la salud, y por la compañía, de mí, de mí misma, verdad, que no estoy postrada, en una cama de hospital, pues, eso me hace, cambiar la perspectiva, en muchas cosas, está bien, que muchas personas, quieren llegar a sobresalir, en trabajos, y que ahora, es un tiempo muy difícil, que hay que cuidar el trabajo, y que ojalá, este, buscar un ascenso, etcétera, muchas personas, de ahí lo hacen, y pues, están felices, consigo mismos en eso, entonces, yo digo, a ver, centrémonos en nosotros, centrémonos en nosotros, qué es lo que realmente, a mí me hace feliz, si estoy infeliz, en este lapso, en este pequeño, y fugaz vida, entonces, qué es lo que me hace infeliz, entonces, ya llevo muchos años, cuánto tiempo llevo yo, de estar alimentando, esa infelicidad, si es un trabajo, si es algo, entonces, qué es lo que me impide, qué es el siguiente paso, a veces, muchas veces, un simple salto de fe, es lo que realmente, fe en sí mismo, fe en que todo va a salir bien, no encastillándose, en que todo va a salir mal, 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 porque, verdad, somos lo que atraemos, y pues, eso me va a llevar, alimentar más el temor, más este, la conformidad, verdad, y pues, seguir el resto de, de lo que queda, en este trayecto de vida, infeliz, y yo no sé, sinceramente, quién prefiere, ser este infeliz, en este, en este, en esta vida, y que no prefiera la felicidad, y la felicidad, es muy verdad, muy objetiva, de cada, de cada persona, de lo que realmente, el objetivo, es realmente, buscar su propósito, encontrarse a sí mismo, qué, hacia dónde voy, qué, es donde muchos vienen, con su, este, dilema existencial, verdad, de que no, entonces, ese es el quiebre, que muchas veces, las personas, o la vida, se encarga de, de decirles, estás yendo por, por aquí, y como que no es buen camino, estás yendo por allá, o estás yendo bien, las señales, verdad, este, donde se van, floreciendo, me voy floreciendo yo, y se va floreciendo, ahora, con respecto a lo que les estaba diciendo, de la escultura, yo les aconsejo, y les digo, porque algunos dicen, estoy quebrada, este, reconstruye, qué es mejor, cuando una casa, dentro de un terremoto, se destruyó por completo, qué es mejor, reconstruirla, va, en base, a los mismos cimientos, que habían antes, tal vez, esa casa se destruyó, porque no era buena la tierra, porque no era firme, porque no era donde tenías, que haber construido, esa casa, o ir a construirse, una nueva, en unos cimientos mejores, más fuertes, con mejores, a veces se reconstruyen, con los mismos materiales, donde ya, verdad, son más obsoletos, o buscar mejores materiales, entonces, esas partes, esos excesos, en la escultura, que van cayendo al suelo, deshacerlos, y definitivamente, que lo que se va quedando, sea algo nuevo, sea algo, este, diferente, pero sobre todo, que esté satisfecho, y en armonía, y que te dé paz, para el resto, del trayecto, que nos tenemos que quedar, en esta vida, ¿verdad? entonces, entonces, ok, voy a interrumpirle, ahí un momentito, para, para venir ya, a la recta final, del programa, vamos a ir, a esto, y así que, construir en tierra, firme, el propósito, y ya venimos, con la, con el mensaje final, con la recta final, del programa, antes, escuchemos esto, Restaurante Langosta Roja, Marisquería de Carnes a la Parrilla, en San Miguel de Naranjo, horario de atención, de 11 de la mañana, a 9 de la noche, visítenos, o haga sus pedidos, hasta su casa, al teléfono, 24-5192-60, Restaurante Langosta Roja, en San Miguel de Naranjo, Comidas rápidas, y comida oriental, Teriyaki Poas, una gran variedad, de platillos, de comida china, y japonesa, Teriyaki Poas, 200 metros norte, de la iglesia católica, de San Pedro de Poas, horario de 11 de la mañana, a 9 de la noche, servicios press, a los teléfonos, 21-0202-291, y 63-28-26-12, Teriyaki Poas, Comidas rápidas, y comida oriental. Muy bien, continuamos entonces, con este tema, el día de hoy, muy interesante, acerca de lo que es, modificar, nuestra vida, nuestra libertad, que a veces, se ve, cortada bruscamente, como en esta oportunidad, por esta pandemia, pero que tal vez, nos deja una enseñanza nueva, como lo es, que hay, otras nuevas opciones, en la vida, donde, donde, compartir, y disfrutar, que no todo era, como antes, se solía hacer, entonces, la dejo, para que usted, antes, quiero, ahí están, algunos saludos, de la gente, y Karen García, dice, buen día, saludos, también, ahí les invitamos, para que visiten, su página, Karina Kaizen, ahí usted los tiene, informados, acerca, de todo, lo que usted realiza, y también, Martiori, Zamora Chávez, muy hermosa charla, que dicha, que la pude escuchar, bendiciones, así que, son parte, de los comentarios, que han ingresado, ese día, adelante, ya. Muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias, y pues bueno, ahí, la idea es esa, y bueno, ya en la recta final, como dice Florencio, este, es simplemente, volviendo a lo de la escultura, deja esas, todos esos excesos, y empieza a construir, y con respecto a la casa, este, en mejores cimientos, si se destruyó, si no fue conforme a tu plan, este, si muchas cosas han cambiado, pues es una oportunidad, es una crisis, es cierto, que eso es lo que significa, la crisis, oportunidad de cambio, entonces, aquí, es la oportunidad ideal, para replantearnos, que es lo que realmente me gusta, porque realmente, nos levantamos, todos los días, teniendo la bendición, de la salud, cosa que muchas personas, no, no la tienen en este momento, pues bueno, entonces es momento de replantearme, déjate llevar, por tu propio instinto, por tu propio gusto, déjate llevar, por tu, por tus propias creencias, porque como te digo, y reafirmo, solo tú, conoces, realmente, qué es lo que realmente quieres, qué necesitas, esa voz interna, hasta un diálogo, constante, este, al principio del día, qué es lo que quieres lograr hoy, al final del día, qué lograste hoy, qué aprendiste hoy, independientemente, de la circunstancia, de lo que haya pasado, si lo ves negativo, créeme, viene un plan, viene algo mejor, algo se le puede sacar positivo, es de que yo no veo nada positivo, en que mi salud, de que tal vez un hijo, etcétera, bueno, es una oportunidad, para realmente replantearte, como madre, estás al pie del cañón, te das la oportunidad, constantemente, de que eres guerrera, o guerrero, de que estás al pie del cañón, constantemente, entonces, eso, y si yo decido realmente, de que, y he notado, de que tengo que hacer cambios, en mi vida, no los postergo más, decido realmente, hacer los cambios, las modificaciones, para poder sentirme, en armonía, con el resto, sentirme en paz, conmigo misma, que es lo más importante, y lo primordial, entonces, la libertad, nace de ahí, empezar a romper, cualquier destructo, que otra persona, te haya impuesto, y entonces, realmente, tomar las llaves, de esa cárcel, que te ha estado gobernando, por mucho tiempo, entonces, ponte a pensar, de que he sido esclavo, todo este tiempo, realmente, quiero la llave, para liberarme, de todo eso, o quiero seguir, en esa cárcel, entonces, esos son los primeros, planteamientos, que tienes que hacerte, a ti mismo, para tomar, la decisión, la decisión final, de empezar a tomar, los riesgos, los cimientos nuevos, una escultura mejor, para una mejor versión, mía, cada día, y sobre todo, sobre todo, ser muy amables, consigo mismos, recuerden, que es un día, a la vez, es paso, a paso, esto no se logra, ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, todo depende, de la decisión, la actitud, que tengas, con respecto, a la situación, que estás viviendo ahora, cambiarla, de lo negativo, a lo positivo, modificando, mis pensamientos, modificando, mi forma de hablar, modificando, hasta mi ambiente, mi ambiente de mi casa, que hacerla más armoniosa, y pues yo los dejo, con esa invitación, y la última, sobre todo, que dije al principio, hazte de esa fuga, esa fuga, que libera estrés, empieza a fantasear, empieza a imaginar, saca a ese niño interior, también, de que, este, necesito un tiempo, esa es una fuga, donde dejo, y libero, todo mi estrés, date un tiempo, establece un tiempo, al día, 10 minutos, 15 minutos, no sé cuánto tienes, en tu tiempo de café, en tu tiempo de almuerzo, en un momento en la casa, antes de hacer otra tarea, mientras voy en el autobús, etcétera, esa fuga, que libera, mi estrés, y que me conduce, a lo que realmente, yo quiero convertirme, pues, ahí hay parte, de la clave, para el cambio, y pues los invito, y encantadísima, siempre, tocando temas, que me encanta, que me apasiona, porque yo sé, que hay muchas personas, muchas, que estamos deseando, hacer un cambio, pero que hemos tenido, que no sabemos cómo, cómo hacerlo, que empezar a gobernarme, yo, de en vez de querer gobernar, a las otras personas, por fuera, verdad, entonces, empecemos por ahí, y pues, que pasen, una linda semana, una excelente semana, y nos vemos cualquier cosa, la otra semana, Florencio. Muy bien, muchas gracias, Ana Berrocal, señora Ana Berrocal, psicóloga, y coach de vida, por el tema, desarrollado este día, acá, en nuestro programa, Sembrando Esperanza, programa semanal, que le llevamos, a todos ustedes, pensando, en, que usted, que nos escucha, tenga, ojalá, una, un mensaje, que le haga, tener, una vida, mejor, así que, gracias a ti, por tu tiempo, el día de hoy, y decirte, muchísimas, bendiciones, bendiciones, y la espero, la próxima semana, si yo lo permito, muy bien, de esta forma, entonces, terminamos, nuestro programa, de Sembrando Esperanza, de este día, con la invitación, para la próxima semana, con otro tema, de mucha importancia, chao, hasta la próxima.